¿Cómo sería un día de su vida con una discapacidad? Imagínese por un instante cómo sería un día de su vida con una discapacidad. Una veintera de directivos de empresas castellano-manchegas lo han podido comprobar gracias a la campaña Capacitados, que está llevando a cabo FSC e Inserta, la entidad de Fundación 11 para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad por toda la geografía española. La campaña desarrollada en el marco del programa Por Talento y cofinanciada por el Fondo Social Europeo se realiza de forma simultánea a la emisión de la serie de 12 capítulos bautizada con el mismo nombre y en la que personajes destacados de la vida social española, como José Mota, Judith Mascó y Hugo Silva, también se ponen en la piel de una persona con una discapacidad por un día. Los directivos empresariales que han participado en esta iniciativa han realizado un recorrido urbano por parte de Toledo, ayudados con sillas de ruedas y bastones. Uno de ellos, el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, nos cuenta cómo ha sido su experiencia sobre una silla de ruedas y por qué es tan importante ponerse en lugar de los demás. La experiencia, la verdad, que ha sido bonita y la experiencia, sobre todo, es que además de eso se trata, para ponernos en la piel de lo que necesariamente tiene que ir a la silla. Yo creo que ahí, cada día, los que no necesitamos, tenemos que dar muchas gracias y, sobre todo, ponernos en la piel de los demás. Pero no solo en este caso, yo creo que hay muchas de las injusticias que se producen en el mundo. Si nos pusiéramos en la piel de la persona que la sufre, quizá habría alguna, pero muy poca. Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Llebra, ha resaltado la trascendencia de este acto de cara a generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Pues obviamente para la ONCE nos supone el llegar a los que realmente pueden, tienen la herramienta en su mano de generar empleo para las personas con discapacidad y el poner a los empleadores, a los empresarios en disposición de conocer cómo nosotros nos podemos desenvolver para que vean que la discapacidad no tiene por qué ser un impedimento para la empleabilidad, pues creemos que es una herramienta magnífica, dinámica, divertida y de acercamiento. Además, la secretaria general y directora general de FSC Inserta, Virginia Carcedo, ha querido dirigirse a los directivos empresariales que todavía no han contratado a personas con discapacidad. Yo el mensaje que les lanzaría a los empresarios que tienen dudas a la hora de contratar a personas con discapacidad es que pasen el circuito sin barreras en el que estamos promoviendo, porque se darán cuenta de que al sentarse en una silla de ruedas o utilizar un bastón son las mismas personas, que no hay cambios y la única diferencia es que se vuelven personas con una diferencia de talentos, pero que sus formas de acceder a ellos son las mismas y que no cambian como personas ni como seres humanos y que por lo tanto todo esto es una cuestión de compromiso, de rentabilidad y responsabilidad social. Transcurridos seis años desde el comienzo del programa Por Talento, ha gestionado ya un total de 1.585 contratos para personas con discapacidad. Ha formado a 2.041 alumnos de este colectivo y ha atendido a 6.950 personas con discapacidad. ¡Gracias!